Entonces, ¿estoy enferma? Lamentablemente sí Flowey, no quiero morir Ey, Frisk, no llores Lo siento, Flowey, pero es que a mí siempre me ha dado miedo de la muerte Y si voy a morir, no quiero que alguien me encuentre muerta o algo peor Ay, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Te voy a contar algo, y escucha con atención En el castillo del rey Asgore hay un jardín que está lleno de flores Puedes ir allá y morir en paz Pero, no sé llegar a ese castillo Ah, es cierto Está bien, yo iré contigo Muchas gracias, Flow Así ya estarás a salvo Ahora camina Saludos, mi pequeña Yo te ayudaré con tu enfermedad Frisk, ¿estás bien? Tienes flores en tu frente Tranquilo, Flowey Solo estoy mariada y con dolor Pero, puedo aguantar Bueno, y por cierto Es lindo el collar que te regaló Toriel Gracias, la verdad Un lindo gesto que Toriel me regalara es Será mejor que corras, Frisk ¡Rápido! Solo corre Pero Flowey es Humano ¿No sabes cómo saludar a un nuevo amigo? Date la vuelta Y dame la mano Date la vuelta Pero no la mano Frisk ¿Qué te dije? Jejeje ¿No? 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 Gracias.